Hola TD Believers pues aquí soy que voy a hacer con esto de los vídeos que soy Fendagora pues voy a hacer una cosa súper innovadera que no ha feito nunca ningún que lle un unboxing de aquí o pack de la comuna de Zaragoza que por si no lo conoces pues lo mirad en google en facebook en twitter en todas estas mandangas y ya vi que hay una cosa pues que charla de las cosas de Zaragoza pues pues muy todo bien muy todo revolucionariamente y que yo muy divertido os lo pasaré de vitibomba leyendo a la comuna de Zaragoza bueno pues han feito unos packs y los has de mandar por internet y te los traeban en unos días que tal y ya tengo lo mío gracias a la comuna de Zaragoza de la Pornibarra que me lo deis en un asti me he traído un cúter porque me han dicho que esto del unboxing se trae con un cúter pero bueno como parece que no cal porque ya yo me he abierto porque esto de plastiquete de preciso de Phil dice pues pues bueno vamos a abrirlo con la manica que llegue como millor y lo primero de pues o cachirulo esto es lo que una man no te digas o cachirulo de la peñita participativa que una de las cosas que más ilusión me fao voy a cambiar de manito con este fluffy con o kalashnikov ahí que siempre va bien por si tienes el problema y un nega o un posi que no sé no me acuerdo lo que ya era esto toda la chen que ha trabajado en la expo ya sabe que que lle odiables sabe lo que lle odiar a este chendro de de la de los dibujos que cosa más cosetas que más cosetas vienen per aquí pegallos bien de pegallos todas fuimos gabonal todos somos golga muy bien solidaridad pegallos de la comuna que pinchos estos estos van a caer pertozos costados y pues me fa pena pegallan los peras ti no pero pero bueno pues para colección uno ha tropado el excusado de haber puesto esto a ver que más tenemos por aquí un cartelico que después lo abriré porque con una man bueno pues se puede y lo mejor aquí la chambre está un chambre está la zamarreta la camiseta como le quieras decir maños de talla l porque ya uno se va enreciando con los años algo que se me cae el blas o el este quille la suepi venga debate en twitter que nunca lo sé pues eso la chambre está aquí de la comuna zaragoza oye jodo sí que soy recio sí bueno pues eso este el unboxing efe de un vídeo de unboxing mami y y estoy en la maravilla de la comuna de zaragoza que te os recomiendo que lo sigas en twitter en facebook en todas estas mandangas y que los leigas porque te os pasaréis un rato bien divertido y anti más pues fan cosas tan pinchas como esta chambre está camiseta zamarreta como le quieras decir y estos pegallos solidaridad el cartel cachirulo peñita participativa venga td believers dícalo ven en vídeo que será escape bueno